Alrededor de 300 alumnos de Ronda y la Serranía se enfrentan mañana a las pruebas de la EBAU. Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a los informativos de 101 Televisión Ronda. Y estas son las noticias que tienes que conocer en nuestra Serranía. Este domingo tuvo lugar el Corpus Christi, Día de la Calidad bajo el lema Allí donde nos necesitas, abrimos camino a la esperanza. Concurso de teatro en el aula Ciudad de Ronda, Tazir, concluyó su novena edición el viernes pasado con una destacada participación, tanto el número de estudiantes en el Teatro Vicente Espinel como en la calidad de las representaciones. El pasado viernes, el reconocido poeta y autor Antonio Manuel Rodríguez ofreció una conferencia en el Casino de Ronda donde presentó su último libro, Arqueología de los Hondas. El Instituto Rodríguez Delgado acogerá las pruebas de la EBAU, pruebas de evaluación para el acceso a la universidad, para toda la Serranía de Ronda. Serán cerca de 300 los alumnos que comenzarán mañana estas pruebas. Este año, como venimos haciéndolo desde hace ya muchos años, se celebran las pruebas de la EBAU para toda la Serranía de Ronda aquí en nuestro instituto, en el IE Dr. Rodríguez Delgado. Para nosotros siempre una alegría porque es una forma de facilitar a todos los alumnos de Ronda y de la Serranía el hecho de que, bueno, el presentarse a unas pruebas que quieras que no siempre provocan tensión, preocupación, muchos agobios, muchas horas de falta de sueño en el alumno. Entonces, el hecho de que las pruebas se celebren aquí, aunque solo fuera psicológicamente, aparte del tema logístico, claro está, pero aunque solo fuera psicológicamente, a los chavales les proporciona un poquito de tranquilidad. En eso podemos contribuir, en el sentido de que todo es un ambiente familiar, en el sentido de que, bueno, todos conocen el centro, todos conocen la zona de los centros de Ronda. Y, bueno, ya sabemos que se presentan los cuatro centros de Ronda, el Pérez de Guzmán, el Gonzalo Huesa, el Martín Rivero y un centro, bueno, el nuestro propio, obviamente, el Dr. Rodríguez Delgado y también el centro, el Andrés Pérez Serrano de Cortes de la Frontera. En total este año se presentan, según datos de la UMA, en torno a 300, 299 alumnos y alumnas que hacen la prueba este año aquí con nosotros. Son unos poquitos menos que el año pasado, probablemente dependa de la cuestión demográfica, la cuestión demográfica que hace que año tras año la población juvenil en ronda, muy lentamente, pero sí que se ve que va decreciendo un poquito. En cuanto al orden de las pruebas, pues el primer día, que es mañana, es muy importante. Bueno, lo primero, que no se me olvide, yo emplazo a todas las familias, a todos los alumnos, a todas las alumnas, a que entren en la página de la UMA, seguro que ya lo han hecho, uma.es, UMA, en el departamento de acceso. Ahí vienen absolutamente todos los datos sobre orden de las pruebas, citaciones, horas, documentos que tienen que llevar, en qué consiste cada una de las pruebas y cada uno de los pasos que tienen que dar. Nosotros también, en la página del instituto, y es rodriguesdelgado.es, también tenemos toda la información relativa y el enlace a la propia página de la UMA. Vamos a lo que más le importa a la gente, porque tenemos ya 24 horas, menos de 24 horas para que empiece todo esto. Tienen que estar los chicos a las 7 y media de la mañana, aquí, preparados para entrar en las aulas. Los chavales entran en las aulas directamente. Tienen que entrar al aula que tengan asignada. La asignación de aula, que está repartida por orden alfabético en distintos grupos, la pueden tener, la pueden ver directamente en la página de la UMA, en la sección de acceso. Nosotros también la hemos puesto en nuestra página web del centro. De manera que los chicos y chicas llegan mañana a las 7 y media y van siendo identificados, van siendo acreditados y van entrando cada uno en su aula. En esa aula van a permanecer toda la mañana en las tres pruebas sucesivas de las pruebas de mañana. Mañana, como sabéis, son las pruebas de acceso, es decir, la parte de la selectividad que permite entrar en la universidad. En los días siguientes se harán pruebas de otras materias, pero las materias comunes, que es, de hecho, el día en el que más alumnos hay y organizados a la misma hora, esas se realizan, como digo, mañana martes. Es importante resaltar que estén tranquilos todos. Siempre, todos los años, nos gusta decirlo. De hecho, voy a mirar el dato exacto para que ustedes vean lo importante que es ir preparado, pero sobre todo ir tranquilo. Mirad, la selectividad la prueba la inmensa mayoría del alumnado. El año pasado, el 96,23% del alumnado de Andalucía superó la selectividad, la PEBAU, perdón, la PEBAU, en la prueba, en la fase de acceso. Todos sabemos que la fase de acceso es la que permite entrar en la universidad y después está la fase de admisión, que es la que permite que en determinadas carreras los alumnos puedan entrar y ya se vaya subiendo de nota. Pero lo que es la entrada en la universidad, el 96,23% del alumnado fue admitido, o sea, pudo entrar. Esto significa que de 40.622 alumnos que se presentaron en Andalucía, aprobaron el 39.091. Digo la cifra exacta para que la gente vea que es muy, muy, muy asequible, obviamente, para todo aquel que haya estudiado. Pero que el factor nervios no sea un factor que distorsione. Insistimos mucho en esto. En una calurosa mañana de este domingo, tuvo lugar el Corpus Christi, Día de la Caridad, bajo el lema, Allí donde nos necesitas, abrimos camino a la esperanza. La celebración comenzó a primera hora con la Santa Misa en la Colegiata, presidida por el arcipreste de Ronda. Serafín, Corral, Martín, tras la Eucaristía, la carroza con la custodia, recorrió las calles de nuestra ciudad, acompañada por numerosos rondeños, para bendecir, proteger y guiar a todas las almas de los cieles. En la Alameda del Tajo se impartió la bendición del Santísimo a todos los campos y a toda la ciudad. El Corpus Christi, Día de la Caridad, el Corpus Christi, Día de la Caridad, y a toda la ciudad. Gracias por ver el video 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 Lo hicieron Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video